Hola, les tenemos noticias. Anteriormente en un video, Henry Mejía, director de FENASCOL, nos habló que ya estaba firmado el convenio entre el Ministerio TIC y FENASCOL para el funcionamiento del Centro de Relevo en el año 2018. Por esta razón, en el Centro de Relevo estamos trabajando para tener listos nuestros servicios y que puedas acceder a ellos a partir de esta fecha, martes 6 de febrero del 2018. Podrás acceder a nuestros servicios a través de nuestra plataforma web o aplicación móvil. Y de esta manera comunicarte con tus familiares, amigos, pareja, entidades, etc. Ya sabes, pronto abriremos y podrás ingresar y disfrutar de nuestros servicios. ¡Adelante! ¡Qué bien! El próximo martes 6 de febrero podré ingresar a los servicios del Centro de Relevo.